¿Cómo establecer un tiempo diario en la aplicación de TikTok? Si quieres establecer un tiempo diario, es decir, que nos vaya avisando en plan oye, llevas media hora, oye, llevas una hora, ¿vale? En TikTok, ¿vale? No sé si lo he dicho. Lo que tienes que hacer es entrar en TikTok. Esto viene bien también porque tiene una opción que imagínate que le dejas el móvil a tu hijo o a tu hermano, quizás también, un hermano pequeño, y tú no quieres que se pegue más de media hora. Ahora, pues tienes una opción que si se pega media hora en TikTok, le va a pedir una contraseña y esa contraseña, lógicamente, la tienes tú. Entonces ya no va a poder seguir en TikTok, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es entrar en perfil y luego arriba a la derecha en las tres líneas. Luego le vas a dar ajustes y privacidad. Y una vez que estás en ajustes y privacidad, tienes que buscar la opción desintoxicación digital. Que como ves, es esta que tiene un paraguas. ¿Vale? Hasta ahí bien. Ahora, tienes que darle a la primera opción, tiempo en pantalla diario. Aquí puedes poner el tiempo que te diga, oye, pues llevas tanto tiempo. Y te va avisando. Imagínate que está puesto 60 minutos. Le das a activar. Y aquí le pones el código. Imagínate que le vamos a poner 1, 2, 3, lo típico de toda la vida. 1, 2, 3, 4. 4. Siguiente. Lo confirmas. Y lo estableces. Ahora ya, cuando pase ese tiempo, dice, tu límite de tiempo diario es de 60 minutos. Ahí entonces te saldrá una notificación avisándote. ¿Vale? Recibe notificaciones tras haber alcanzado tu límite de tiempo diario en TikTok. Si lo alcanzas, debes introducir ese código. Si no, pues no podrás utilizar TikTok. Es más, para seguir en la aplicación. Administra el tiempo que pasas en la aplicación. Vale. De esa manera, cuando pongas el código, puedes seguir. Si no, ya no puedes. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería. Me da un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.